La idea es que él lanza el balón hacia arriba, lanza el balón hacia arriba y hacia adelante y no se queda mirando sino que va hasta el gol, al final. Y entonces van progresando, van progresando y en todos estos juegos lo interesante es operativo dentro del vuestro, pero si lo queréis hacer competitivo, el juego se para y tenéis que iniciarlo cuando se os cae el balón al suelo, por ejemplo, o cuando alguien ha hecho mal que le toca a otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a lo mejor a mí llegan hasta la línea de arriba, pues ahí marcais. Y otros, ¿hasta qué han llegado ese tipo? Hasta tal sitio. Entonces marcan como el fútbol americano, la distancia. O, por ejemplo, en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se está pasando de llegar al final? E incluso poner algún punto especial como al final. Le puede hacer todo lo que, darle un aro, hacer un aro, hacer un aro, hacer un aro, hacer un aro, lo que sea. Dime. ¿Es de decir que la mercuración está dando la cura de un aro? Claro, claro. Eso al final. La cuestión es que vayáis leyendo mecanismos de puntuación, de cosas que puedan incentivar manos a los grupos, para que entre vosotros trabajéis en competición, pero en principio penséis, porque aquellos habían pensado en dividirse, ¿no? Nosotros primero ahora cooperación, cuando haya que pensar en competición, con otro. Pero, 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 nosotros nos hemos dividido para que la estimulación, nosotros pensábamos hacerlo con otro equipo. Vale, vale, pero no, pero si la idea es que en principio que fuese cooperación, pero no está mal, no está mal la idea. No, calla, nosotros queríamos dividirnos con otro equipo, o sea, nosotros pensábamos a... Ya, 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 ya. Cuando uno ha hecho pa' 8, vale. Sí, sí, pero que no. Y la idea era que vosotros, pues, es que cualquier juego cooperativo se convierte en competitivo cuando existe otro. Claro. Con saber que tal, claro, verdad. Bien, entonces, probad todas las soluciones a un momento. Solamente la de, se puede hacer con indiaca, que ahora diré por qué. Que ya nos vamos a ir. Bueno, esperad, no lo vamos a hacer porque es que no la tiempo, pero sería el balón hacia arriba, pasa al otro, pasa al otro. Y déjame indiaca. O sea, otra solución, y cómo se puede hacer muy fácilmente este juego, es, igual que ellos han puesto una solución, que es botando, que está muy bien. ¿Por qué? Porque un bote y hace que todos puedan llegar a la pelota. Otra forma de llegar a la pelota fácil, para que no vaya tan rápido, es lo que han hecho ellos, rodando por el suelo. Pero haciendo lanzamientos, utilizar un indiaca es muy interesante, porque golpea y baja de espacio. Pero este material es caro y se rompe mucho, y es muy, muy pequeño. ¿Cómo podemos hacer un indiaca? Gratis, barato y grande. Con bolsa. A ver, bolsa, los guiamos, y cuando ya tenemos la bolsa, tía, como una pelota, tipo, un poco más pequeña que la de bolidor, como las de Juan estas que hay, porque cuando ya tenemos eso, le ponen otra bolsa, le ponen aquí como una coleta de una niña, y rompenla, o de niños, sí, bueno, típico. Y le ponen, y le ponen... Flecos, flecos. La rompen, y entonces salen como flecos, y sería igual que esto. Barato o no? Gratis, de matibar reciclar, puede hacer cuatro o cinco, o sea, como una cuarta. Paula, el vuestro, una rueda de tablero, podíais todos, como lanzar al tablero y el último que tirase.